rec, ahí va rec, ahí el rec el Ricardo Ricardo Darín, ahí bueno, vamos con el vamos kilo por dos pesos a ver, no puedo ver mi cara pero debería más o menos estar quedando bien, este es un pequeño análisis teórico de unos cálculos que sacamos acá que es lo que vamos a intentar aportar, no sé si a alguien le va a servir este material pero hay unas cosas que son bastante interesantes en el mundial de Argentina del año 2006 que se disputa en Alemania en el partido del grupo C la selección argentina de fútbol va va a lograr un récord histérico, puede ser histórico en el cual, digamos es algo muy curioso, en donde luego de varios pases sin sin que la toque el rival se convierte el gol esto es como esto es lo más lindo para los que nos gusta ver el fútbol si ver es así pero la selección argentina volvió a superar el récord que la misma selección había hecho hace unos días contra el partido contra Polonia Julián Álvarez hace el gol y la selección rompe un récord propio acerca de la cantidad de pases de nuevo la cantidad de pases que hacemos sin que la toque el rival y se convierte el gol vamos a verlo dale ese es Pablo Sorin en el gol de 2006 y el Cuchu acá hicimos la la produ lo pusimos a la vez bien de nuevo Pablo por arriba por abajo el Lionel si la Argentina toca la pelota sin que la toque el rival y son pases difíciles el gol del Cuchu y Julián bien bien bueno acá en filo por dos pesos sacamos dos tres datos que nos son como muy muy curiosos ¿si? para que esto suceda digamos en ambos casos en las dos situaciones entre los jugadores que logran esto se necesitan más o menos 8 billones de conexiones neuroorales en ambas situaciones hay un promedio neto de 700.000 espectadores o sea tanto en vivo como por tele esto es o sea 700.000 por dos 14 millones de ojos ¿si? juzgando el momento hay un promedio de 2 millones de euros o dólares por por jugador no sé a quién le sirve eso y y este último calco hicimos lo vamos a hacer en vivo en vivo grabado ¿no? la calco acá bien el mundial de fútbol se jugó en 22 ocasiones si justo este es el año 2022 son 32 partidos por 22 partidos por 32 partidos por por competencia por lo cual son 90 minutos por partido 22 por 32 por 90 son 63.000 minutos que se han jugado en la historia de los mundiales ¿si? en partidos oficiales de fútbol mundial por lo cual si 63.000 son los minutos que representan el 100% de los minutos jugados en solamente dos ocasiones sucede esto vamos con la regla de tres para bancar un choque bien vieja ya no me aguanta más las posibilidades de que esto suceda son de 0.003% y las dos veces fueron de la Argentina así que bueno es un buen pronóstico me parece bueno filo por dos pesos gracias al que nos haya visto nos vemos la próxima 3 4 3 4 5 6 7